Estuve en directo Vaya este por aquí Vamos a empezar A ver, a ver A ver, a ver, a ver Un momentito Mal A ver, a ver Un momentito Un momentito Un momentito Mal A ver Mal ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Más por aquí. Ah, ¿eh? 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 A la mitad por aquí. Vale, esto por aquí. Vale, vamos a empezar ya. Vale. Vale, esto por aquí. Vale. 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 Voy por aquí... Voy por aquí... Voy por aquí... Voy por aquí... Vale, ahora que voy a hacer por aquí... Vale, vale Vamos a ir aquí Vale Bien, 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 bien Ah, este es aquí Vale, esto es por aquí Esto es un error Bueno, a ver No lo puedo hacer por aquí No comento nada No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 vamos 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 Vamos, vamos, vamos A ver, aquí hay uno A ver, un momentito Muy amable, vale No, no, no se va a que servirá esto A ver, a ver Que fuego azúa A ver, a ver Vamos, vale Vamos a necesitar una mayor base Check your mask for the location of the med kit Oh, hmm Vamos, 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 vamos 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 Check your mask for the location of the med kit Survivor in danger Survivor in danger Survivor in danger Survivor in danger More humans Win win All right All right Come on, eh vamos Cámera, cámara, 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 un momentito, ahora vuelvo. ¡Gracias! ¡Mulon! ¡Extremely! ¡Mulon! ¡Survivor en danger! ¡Mulon! 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 Vale, ya estoy aquí. Me voy a buscar esto. ¡Mulon! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Mulon! 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 Creo que hay un escopo extra de malo en esta zona. Espero que tu compañero esté claro de este lugar. A ver, a ver... Un momento, ahora vuelvo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Add blue glow to prepare for liftoff. Get ready. Vale, bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, ya no puedo más. No. 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 A ver, a ver, a ver... 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 A ver, a ver... A ver, a ver... A ver... A ver, a ver... 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 Vale, me tengo nivel 4, me llevo. Vamos, vamos. Vale. A ver, a ver, a ver. Vale, este. Vale. 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 Esto por aquí... Esto... Esto por aquí... Vale... 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 Bueno... Vale... 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 Vá a pedra... Agora, aqui... A ver si me encuentro por aquí. 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 A ver si. A ver si me encuentro por aquí. 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 Los amigos, los que me trajo y me han matado, tal vez puedo arreglarlo. Por favor, rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah? ¿No? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver si contiene esto... Vale. Esto ya lo dejaré por aquí. Dr. Vinderman está en Plankerton. Dicen que tiene un labo secreto y está trabajando en algo grande. Algo que podría girar todo esto en nuestra dirección. Tengo que correr. Si encuentras a este chico, quiero que te vayas a saber. Él salvó mi vida. Antes que tú y yo nos juntamos para salvarlo. He trabajado en el proyecto de defensa de Dr. Vinderman. No sé si puedo pasarte, Marta. Vivo hace mañana, pero digo, lo hago hoy. Lo hago ahora. Que mañana quiero descansar. Me pasaré por... Por el Minecraft a lo mejor... Mañana, pero no lo sé. Bueno... Lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias por todo. Y nos vemos mañana. Bueno, mañana... No creo. Ya sería al otro. O si no, al otro. En medio de unas mini vacaciones... Seguramente. Así que bueno... Gracias. Muchas gracias. Y ya nos veremos... Otro día... Con más. En directo. Adiós. Muchas gracias.